Bueno, Leo, sin dudas creo que te vas muy, pero muy contento, ¿no? Sí, contento, contento por el resultado, por la carrera, un poco preocupado en el tema del neumático. Pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, que era la pola, aprovechando un gran auto que me entregó el equipo. Después de hacer una muy buena largada, ir para adelante, esa primera vuelta fue fundamental, pasar a las dos ondas para quedar atrás de mi compañero de equipo, de los cuales Matías me cede el lugar. Damián sale a tirar todo, bueno, después se le rompe la goma y se queda sin nada, así que una lástima, pero nosotros pudimos ganar, en un momento Agustín venía rápido como nosotros, y evidentemente va a ser un rival duro mañana. ¿Sentiste vibraciones en el auto vos también, como dicen tus colegas? Sentí todo, después que se le rompe a Damián y después me dicen que se le rompe a Singo también, empecé a sentir, obviamente, como que la goma ya no quería más y los fantasmas aparecen. No lo sentía del todo confiable en la última curva, donde tiene el mayor rolido el auto, y bueno, empecé a cuidar un poquito, fundamentalmente en esa última vuelta donde me alcanza Agustín. Bueno, te decía de lo importante con esta victoria número 17 para vos, y seguramente, Tano, ¿cuánto tiene que ver con los puntos gordos del campeonato? Acá hay que ganar, ir a buscar los puntos, y creo que esto es muy, pero muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, fundamental para nosotros haber estado rápido en clasificación, y después lo que fue la primera vuelta de la carrera clasificatoria, donde logramos muy buenas superaciones en los Onda, y ahí quedar atrás de mi compañero equipo, y después, bueno, hacer una carrera rápida defendiéndome a Agustín, y bueno, logrando la victoria. ¿El factor preponderante de los neumáticos va a ser lo que vas a hablar ahora con tus ingenieros? Sí, sin duda, ¿no? Es algo a tener en cuenta, como que volvemos a tener el problema de la ruptura del neumático, algo que se atacó para esta carrera pensando en dejar atrás, y bueno, en estos tiempos de definición de campeonato, no está bueno correr con este problema, así que ahora será cuestión de sacar este fin de semana adelante lo mejor que podamos, entender por qué fueron las rupturas, y tener un auto confiable el día de mañana, fundamentalmente, quizás hasta resignando un poco de performance. La fiera siempre al frente y hoy demostró que está para ir a pelear de campeonato, ¿no? Sí, sí, estamos, un campeonato muy reñido, así que el equipo está a la altura, trabajando en el auto, tenemos que mejorar algunas cosas que vamos a hablar internamente, pero estamos con todas las posibilidades de seguir peleando. Lo mejor, Tanito, felicitaciones. Bueno, un abrazo, un cariño a todo el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!